Música Queremos comenzar dando gracias al programa Tuagre Nace, que ha impactado tantas, miles de hogares en este pueblo. La gente ha sido muy agradecida, se han impactado hogares que realmente tenían necesidades y no podrían sufragar sus gastos. Y este programa le ha dado la oportunidad de que su casa sea el hogar de una familia después de devastadora calmaría. Don Fuente se devolvió el gabinete, el galero, toda su tubería nueva, la colombia, la laderita, una estufita de rodillas, una puerta nueva, la madrugía de la ventana. Se devolvió el gestor de un campín, 10 de carbono. Se instaló una ventana que estaba en el celosal o un puente de cáncer. Nuestra compañía, en la presentación de nuestro presidente Héctor Hernández, dándole el servicio a lo más necesitado y ayudar al pueblo de Puerto Rico y a toda la gente humilde de este país. El programa ha sido exitoso en todo su sentido. Estamos muy agradecidos. Gracias por la buena Nace. Gracias por ver el video.